¿Cómo saber qué fibras pagan dividendos y si ya me pagaron? Hay varias formas, pero te voy a platicar algunas en las que lo puedes comprobar. Puedes meterte a la página de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx Ve a la parte de arriba en el buscador y coloca la palabra derechos, espacio y luego la clave de pizarra. Por ejemplo, nosotros colocamos derechos, espacio, FMTY. Y aquí te van a aparecer los últimos avisos de derechos. No todos son por distribución de efectivo. Y tendrás que revisar cada uno de ellos para ver por qué concepto están publicados. Porque aquí tenemos el mismo ejemplo, pero con Fibra Hotel. Nos van a aparecer los avisos a los tenedores de esta fibra. Pero una vez que le damos clic a ellos, los más recientes son por canje de acciones. Y no por distribución de efectivo. El último aviso de pago de dividendos por parte de Fibra Hotel fue hecho en el mes de marzo 2020. Y este fue por una distribución de $0.14 pesos por cada certificado el día 13 de marzo 2020. Aquí puedes verificar todos los avisos a los tenedores de estas fibras. Y tú podrás confirmar si la fibra que está siguiendo paga o no dividendos. Ahora, ¿cómo sabemos si ya nos pagó dividendos? Desde GBM te puedes meter a la aplicación desde la computadora y vete al menú de arriba en donde dice órdenes. Después dale clic aquí donde dice historial de transacciones. Una vez allí, dale clic un poquito más abajo aquí donde dice efectivo. Y te van a aparecer los depósitos que te han hecho las emisoras. Por ejemplo, aquí nos aparece uno de Fibra Monterrey, Grupo México, Ford y uno de Pfizer. Es importante que te metas a la aplicación de GBM desde la computadora. Porque desde la aplicación de celular esta información no aparece. Si quieres saber más, síguenos para más tips.